Viento a favor, el programa de la navegación chilena. Viento a favor, el programa de la navegación chilena. Que ya no son, ya son oficiales de la Reserva Naval Yates. Lo conforman ciudadanos que han buscado incorporarse a la marina en su reserva para contribuir a fomentar la conciencia marítima en Chile y a proyectar, a acercar un poco la marina a los chilenos. Como operamos los puestos, como operamos en el mar, todos sabemos que hay una conciencia marítima bastante baja dentro de nuestra sociedad. La marina también se ve lejana. Por lo tanto, esta agrupación que tiene 212 integrantes, lo que busca es acercar un poco esta institución del Estado que impera en el mar a los chilenos. Y que los chilenos se den cuenta que el mar es fundamental para el desarrollo del país, que lo ha sido históricamente, lo ve en el presente y lo ha seguido siendo en el futuro. Esta agrupación del año 2001, de la mano de Mario Luberto, uno de nuestros oficiales, de la reserva, buscó una herramienta para contribuirle a la marina en esta tarea que tiene el Estado, de generar mayor conciencia marítima, o sea, volcar la mirada del chileno hacia el mar en una forma que pueda operar un civil. El reservista tiene dos versiones, una vistiendo uniforme, pero otra en su versión civil, que lo son poderle contribuir a la marina con obras que se salgan del marco de lo que puede realizar una institución del Estado uniformada. Y para ello se creó una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que le pusieron Fundación Mar de Chile, su nombre lo dice claramente, y que en definitiva busca fomentar la conciencia marítima, pero por la vía de promover el conocimiento. Nosotros hicimos un estudio, hay un estudio que data de dos sociólogos de la Universidad Católica, Fernando Aguirre y Hernán Godoy, del año 68, en que hacen un diagnóstico de la cultura marítima y marítima bajísima. Puedo decir que solo un 9% del pleno en el año 68 pasó al mar con buques, puertos y minerales. Un diagnóstico similar, bajo los mismos parámetros, se realizó en el año 2007, y esa percepción en vez de haber mejorado, bajó a un 4%. Por lo tanto, esta institución lo que busca es promover el conocimiento, porque el generar conciencia, que uno habla mucho y dice, bueno, oye, la gente no tiene conciencia de esto. ¿Qué es lo que es la conciencia? Es generar una valorización interna. Primero, conociendo un determinado tema, que es el tema marítimo en este caso. Luego de conocerlo, tú experimentas, vivencias, quedas en la retina. Que entiendas que el mar no es solamente el uso de su superficie. Hay un cubo, un ecosistema, hay un tema que cuidar, el recurso del mar. No es automáticamente renovable, hay que cuidarlo. Eso la gente no entiende. ¿Dónde apuntamos? A la nueva generación. Universitario, colegial. ¿Por qué? Porque los adultos ya estamos en un cuento, estamos con el disco formateado, hay que formatear el chip a los niños. Y la verdad es que este año hemos hecho un trabajo extenso, trabajando con varias empresas, como son Liger, Fundación Arauco, Agricola Aristía, Fundación Minera Los Pelambres, fomentando la conciencia en los niños. La cobertura que este año vamos a tener en forma directa, promoviendo la conciencia del mar, son 22.000 niños de Arica Punta Arena, y en total 28.000 personas. Físicamente este año vamos a llevar a 4.300 personas a vivenciar, a experimentar personalmente el tema marítimo. ¿Cómo? Llevándolos a conocer el puerto, llevándolos a conocer un buque, llevándolos a conocer el museo. Y es curioso, año 2008, un 10% promedio de todos los niños que llevamos, de cursos de colegio que llevamos al mar, no conocían al mar. De Santiago, estamos a una hora y media, un 10%. O sea, ese es un tema importante. La gente no está cercana al mar, menos percibe que el mar es fundamental. Y yo les propondría un solo ejercicio. Miren lo que tienen dentro de la casa. Y se eliminen todo lo que ha llegado por buque. Se van a quedar con menos de la mitad de la casa. Porque Chile depende. El cobre, subido de precios, fantástico. Beneficio de la economía de Chile. ¿Y cómo llega el cobre? Por mar. A su destinatario, por mar. Pero eso la gente no lo piensa, y no lo piensa porque tampoco se lo dice. Ahí está la Marina como institución del Estado, rectora en temas marítimos, y está la Fundación contribuyendo a ese esfuerzo de girarle la espalda al chileno y mirarlo al mar. ¡Gracias! 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 Si tu banda ancha móvil corre así... Contrata a la de Intel PCS, que te entrega la mejor velocidad, gracias a la mejor red 3D... 3G, papá... ¡Bueno es! Y eso no es todo. Desde hoy, Intel PCS duplica la velocidad de la banda ancha móvil a 1.4 megas. Contrata ya un plan ilimitado más 5.000 pesos, y disfruta hoy la banda ancha móvil más rápida que existe. ¡Y la promo! 20% de descuento los primeros 6 meses. Ayudarte está en el alma de Intel PCS. ¡Gracias! ¡Gracias! Una puerta abierta al mundo. Mar de Chile. Nuestro mar. Cuídalo.